¿Vamos caminando y me contás? ¡No! ¡Vamos! ¿Arreglamos? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto me pagás? Vamos a ser realistas, vos no amás lo que yo te digo ¡Vamos a tu popularidad! ¿A dónde iban a afanar? A todos lados, el chorreo ya sabés, te tiraba el piso y bueno, está robado Mirá esa camarita, ¿cuánto vale? ¿Y qué? Unos mangos vale Bueno, yo ahora te la saco Esto es mucho más de ayer No te imaginabas esto, ¿no? Ni en pedo Mirá, estamos tomándole un vinito amanecido, recién salimos al baile Viste que ahí está Punta del Este, ¿no? Estaba en una moto y ya fue Te dejaban flotando Le di de caño a un comercio y le di de Punta del Este ¿Pero te iba para Punta del Este? Para Punta del Este, bolero, donde sea Estábamos terminando el recorrido acá con los pibes Acá donde fuimos picados Historia, compadre, no la cuesta Si querés la bolcha en la... No, no, pregunta que vos te la respondés ¿Está en otra? De una, disculpa Es como un trabajo, un oficio De una circunstancia Así somos felices ¿Cómo estás, amigos? Creo que es el Punta del Este que no nos muestran Ese es el cuento que queremos que se vea Nosotros vivimos en un país que tenemos que tener derecho El ambiente para los pibes Porque muchos me decían que capaz que... No, salga ninguno Muchos no queremos ir al carajo de acá Así se come acá Primero atienden al de plata y al pago No está la canina, mirá No están, ni se ve, ni se ve la zanja Acá está Ahí está la plaza Qué linda Ahí está la plaza de los lindos Queremos ir No sabemos cuánto tiempo más va a estar el Kennedy Nosotros vamos a Punta del Este y tenemos un móvil allí Un móvil allí ¿Vos sentís? ¿Por qué? No, no sentimos Esto es real Amigos, amigas Nuevo video desde Uruguay Esta vez salí un poco de Montevideo Me vine a uno de los lugares más visitados Que es Punta del Este, cuna turística Pero esta vez no les voy a mostrar la parte que todos conocemos O la que es más famosa de la ciudad Sino que me vine a el barrio Presidente Kennedy Que es un asentamiento donde viven más de 600 familias Y es, creo yo, de los mayores contrastes que me tocó vivir O sea, estuve en la Villa 31 donde se contrasta con Retiro Pero esta vez pasamos de ver autos de primera gama Casas, mansiones Donde vacaciona la gente de mayor poder adquisitivo Incluso, no solo de Uruguay, sino también de Argentina Y países vecinos también A este lugar que ahora vamos a empezar a caminar Vamos a meternos en la profundidad A charlar con los vecinos Porque me parecía muy interesante mostrarles La cara de Punta del Este que no se ve La cara de Maldonado, la cara de La Barra Que pocas veces nos cuentan Y ese es mi laburo como comunicador Ojalá poder contarles algo nuevo Ojalá poder darle voz a las familias que viven acá Y poder llevarles a ustedes una realidad poco conocida Para eso contacté a un vecino del barrio Él se llama Santi Es músico, así que se los voy a presentar Para ir a recorrer todo Santi, gracias hermano por recibirme Y poder mostrarme un poco de lo que es El barrio Presidente Kennedy ¿Está bien dicho así? Sí, está bien ¿Sí? Gracias a ti, de una De una, amigo ¿Vos hace cuántos vivís acá? Ah, fue hace banda Hace mucho, no sé Hace que tengo cinco, más o menos O sea, para vos la realidad O sea, yo hago 20 cuadras para allá Y estoy entre las casas más lujosas del país, capaz, ¿no? Sí, está muy, muy loco, sí Para mí era muy fuerte saber que en Punta del Este había Estaba el Kennedy, ¿no? Sí Porque me parece que es un contraste muy fuerte Madre, qué rica que te interese Y que quiera mostrar el barrio que le queda poco Y el hombre ya no va a asistir más a este Eso también vamos a ir contándolo Así que bueno, si te parece bien, Santi, nos empezamos a meter para adentro De una ¿Vamos para adentro? De una Bueno, esto que dice Santi es muy importante porque ahora se anunció Relocación, el realojamiento de las personas que viven acá Van a empezar, o sea, son 600 familias aproximadamente las que viven acá, ¿no? Ah, abundante, sí Bueno, vamos a dar vuelta a la cámara y empezamos a mostrar Bueno, vos me vas a hacer de guía porque la verdad es que no había nada de información sobre el barrio, Santi Siento como que había muy poco Vos ponés Punta del Este y lo último que te sale es el Kennedy Sí, sí, es un barrio tranquilo, eh ¿Cómo es la vida acá? ¿De qué vive la gente? ¿Dónde labura? Supongo que con el turismo, ¿no? Sí, claro, obviamente, de la hora de la... de la... pero claro, la gente que viene a traer la vida ahí a Punta del Este, vamos El Kennedy tuvo su etapa, ya está muriendo, ya no le queda nada, es como yo te digo, ya no... Ya se vale, tuvo su fama, todo ¿Cuál era la fama del Kennedy? ¿El barrio Kennedy? El barrio Kennedy, era fuerte el barrio, tenía fama de picante Claro, era picante, era porque no había cerrado Son las 10 y media de la mañana, está tranquilo de un sábado, eso también hay que decirlo Vamos ahí a hablar con los vecinos, acá está la canchita del barrio Santi, me está mostrando algo que... mirá que para los argentinos Punta del Este fue renombrado y es de un lugar de vacaciones Pero no me imaginaba este Punta del Este, amigo, gracias por abrirme las puertas de esto Nunca había puertas de Punta del Este, no te imaginabas esto, ¿no? Ni en pedo Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Yo soy argentino, youtuber y estoy haciendo... mi contenido va de barrios no turísticos Y tenía muchas ganas de conocer el Kennedy porque en Argentina se conoce Punta del Este Pero poco se mostraba acá y tenía ganas de conocer a los vecinos cómo se vive y mostrar esta realidad, ¿no? Antes que sea todo relocalizado Le quería preguntar a ver si le podía hacer un par de preguntas de cómo se vive acá Está en otra, ya va a ver ¿Está en otra? De una, disculpa Vamos arriba Nos vemos Vamos Si no está en otra, corta Es así Acá es así Es así Es así Esto es el Kennedy, Santi Obvio, mano Yo no te dije nada, corta No te viste que acá... es un barrio muy cerrado, como yo te digo Sí ¿Tenés historias de amigos tuyos que capaz que andaban en la mala, fanando y todo eso? Tengo, sí, acá toda la vida, es como un trabajo, un oficio de la delincuencia y ya sabés, tengo un hermano muerto en el cielo también ¿En serio? Lo mataron en el cana ¿En el cana lo mataron? Mi hermano estaba, pero de barrio no Tengo, estaba mi hermano que también que... Sí De uno O sea que... Que la fama está hecha porque también mucha gente de acá se dedicaba a... Corte, viste que ahí está a Punta del Este, ¿no? Sí Cazaban una moto y ya fue Te llevaban todo lo que quieras Te dejaban flotando Claro, como que... ¿En qué lugares va a ser eso? ¿En los videos? No, eso es... En lugares donde hay mucho contraste Donde quizá tenés un barrio rico acá Y después... Así como este Mirá Con razón, era como un oficio Cuando leo... Hola Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Joaquín, mucho gusto ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Lo veo acá Yo soy youtuber argentino Y ando grabando por lugares no turísticos Y bueno, Punta del Este para los argentinos es renombrado Y era un lugar donde se conocía la parte de allá, digamos Entonces nada, te quería preguntar a ver si te podías hacer un par de preguntas Sobre cómo se vio en el Kennedy Que me cuentes también la historia de acá del barrio, ¿no? Te veo acá arreglando tranquilo el auto Y nada, te puedo hacer un par de preguntas para el video Para contar cómo se vio en el Kennedy Al final es visibilizar un montón de historias que están acá Sí, no sé Estaba para acá Allí lo que pasa ¿Hace cuánto estás acá, Leo? Yo estoy como de los... De los... Yo tengo 39 años hoy Estoy como de los 8 años acá Nosotros no queremos ir al carajo acá, viste Acá ya no va para vivir más Acá no entra el agua, todo Y allá arriba, viste Sí, allá arriba Ahí está Ahí está Y allá adentro viene el agua toda para acá adentro, para las casas ¿Qué? ¿Cuando llueve? ¿Se inunda? Cuando llueve, sí, está todo al agua, ahí Sienta todo por abajo, ahí Bueno, bueno, Leo, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir recorriendo el canto Nos vemos, buen día Hola muchachos, ¿cómo andan? Mucho gusto ¿Todo tranqui? Eh, la planta acá, amigo ¿Sí? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Tranquil ¿Vienen ustedes? ¿Qué onda ustedes muchachos? ¿Andan viviendo acá? ¿Hace cuánto están acá? Y nosotros nos criamos acá ¿Te criaste acá? ¿Cuántos días tenés? Yo 21 21, o sea, naciste acá Claro, nací acá ¿Y qué onda para vos el Kennedy? ¿Te gusta? A mí, claro, es que ante nosotros Mandamos los vados Mandamos nosotros Claro, sin freno Acá es, mirá Alcorcito Marihuana No, para muchos humildes En la lucha A pulmón ¿Así es el Kennedy? Claro, así es el Kennedy Acá te vas a dar cuenta como él Sí Te vas a dar un volteo Y él es mi hermano ¿Es de tu hermano? Claro, él es mi hermano Qué grande, qué grande Llegámoslo acá también Él le da para la música y yo le doy para ganar Qué lindo Escucha, ¿y de qué laburas? ¿Cómo es la...? Yo, mirá, ahora te digo la que estoy privado de libertad ¿Estás privado de libertad? Estoy privado de libertad Pues estoy preso Sago un transitorio de dos veces a la semana Me quedan 60 días para irme a libertad Estoy pagando una rapiña Y corte por mi conduta y todas esas cosas Estoy en la calle, busco de sacar Saco Pero... No estoy... Me faltan un par de días y ya no rey ¿Cómo es tu nombre, amigo? Brandon, me llamo Brandon, escuchá Vos esto que decís que Por lo que me decías Santi También es una realidad del barrio, ¿no? Como que mucha gente se la rebuscaba Yendo a robar allá Yo estoy en Cana Porque ya sabés, me andaba rebuscando en la mía Y con todos los vagos andábamos robando para tenerlo de nosotros Y si podemos ayudar a la familia, la ayudamos Y ya sabés, nunca... Che, Brandon, y vos veías esa... Me imagino que esa... Realmente hacés 3 minutos para allá Y capaz que te encontrás con Porsche Autos de primera gama, digamos Claro... Es así ¿Y qué veías vos? Te puedo preguntar con confianza, ¿no? O sea, ¿qué se veía? O sea, para afanar ¿A dónde iban a afanar? A todos lados El chorreo, ya sabés Te tiraba al piso y bueno Estás robado Era así Lamentablemente salíamos los vagos, pimba En cascados, bueno Te apretaste pa'l delito O te pumba, te vimos... ¿Pero te ibas para Punta del Este? Para Punta del Este, bolero, donde sea La gente de plata... ¿Y en una te agarraron? No, yo perdí por otra cosa Yo le di de caño a un comercio y perdí Punta ¿Pero vos robabas en los comercios allá de Punta? Claro, yo robaba por todos lados ¿Por todos lados? Por todos lados Todo mantenado ¿Y ahora qué onda? Ahora estoy tranquilo Ya llevo tres años y medio Tres años y medio Y cuando salga, ¿qué te nega a hacer? Yo no voy a encarar Encarando ¿Qué te gustaría? Mirá, una me gusta la música Tengo un hermano que le gusta la música también Ni le doy para adelante Y también me copo en eso ya dentro Estuviendo Y ya saben, cambiando, pensando, ocupando la mente en algo Che, Brandon, escuchá, dame una consulta Y el tema de la educación acá en el barrio Los pibes... Esto que... Sandy me decía Como que vos te criás ya con la cabeza Diciendo, che, voy a afanar ¿En el ambiente va a cambiar un poco eso? ¿O creés que los pibes se siguen criando con eso? Puede ser, pero hoy en día viste que ya la sociedad Viste como es, pero puede ser que... ¿Quién dice que no? ¿Entendés? Si vos parás con la gente que vos pares Si vos parás con gente humilde Que viene en la lucha y para adelante siempre Obvio que ya sabés Van a salir junto Lo que sea Y a laburar Tampoco te venden porque salís a Chorotac Y acá los muchachos me gustaría también charlar Porque acá el Brand hizo toda la mente... Yo de mi historia no te gustaría contarla Si, tu historia no te gustaría contarla No ¿Qué sueños tenés amigo? ¿Sueños? Sueños ninguno Lo único que pienso es salir adelante nomás ¿El día a día? El día a día ¿Y te gustaría? ¿Tenés algún laburo? Sí, trabajo ¿De qué laburas amigo? De mantenimiento ¿Acá por la zona? Sí, por la zona de Putalesca Ok, como que todos los laburos van para Punta Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Mucho gusto Nada, le decía a los chicos que ando viajando por lugares no turísticos Bueno, por villas, por barrios populares Y me parecía que venía a Punta del Este Era una oportunidad para contar cómo se vive el Kennedy Y que al final no es algo conocido, digamos No, no Y nada, te quería hacer un par de preguntas a vos, a ver A ver, decime ¿Vos hace cuánto estás acá? Hace años Hace años ¿Te gustaría quedarte acá o ahora con la relocalización, digamos? Depende de la casa que me den Mirá Ahí va ¿Y qué te ofrecieron para relocalizarte? A mí me ofrecieron Una cucha de perro ¿Ahora? Para moverte Sí ¿Y vos podés aceptar o no? No, no ¿Vos tenés que aceptarse así? No ¿No aceptaste? No la quiero ¿Y qué vas a hacer? Me quedo en el auto ¿Porque te van a sacar? Obvio ¿Usted qué pueden hacer? Por eso ¿Yo qué puedo hacer? Mostrar la realidad esta que vos estás contando, amigo Bueno, está Te la cuento toda Vamos arriba Vamos arriba ¿Querés mostrarme ahora donde estás? Sí ¿Cuánto me pagás? Yo te pago a vos y al final yo si... No, pero yo te muestro la realidad y vos me pagás a mí Por eso Imaginate que la vivienda que me van a dar es un rancho Me queda más grande mi auto que es lo que me van a dar Al contrario Así, arriba del otro Es más Es como vivir... ¿Viste de la rama segunda? Sí Es como vivir allá arriba y hacerme un segundo piso ¿Cómo es tu nombre? El vecino me tira la piola para pasarme la escoba ¿Cómo es tu nombre? Imaginate ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuáco mi nombre? Martín Martín, escuchá Yo lo que estoy haciendo ahora es visibilizando... Yo tranquilamente podría de Punta del Este hacerme el boludo y no contar ninguna historia a los pibes Y yo lo que hago es... Hablé con el Santi que pegamos buena onda y le digo Santi yo quiero contar la realidad del barrio Ahí va Y eso es lo que vos tenés que aprovechar Vos tenés una cámara que te va a ver un montón de personas Un montón de bruguayos Un montón de... Pero vos también tenés que aprovechar los pibes del barrio que sueltan la piola ¿No? Depende porque... Estamos entre los dos Claro El tema es que vos me estás contando que te ofrecieron una mierda Sí Y eso no se cuenta esa historia Eso no se dice, ¿entendés? Y ahora lo estamos diciendo Por eso te digo Pero vos que ganás contando mi historia Yo que gano Que la gente... A ver, yo ojalá el día de mañana El día de mañana Ojalá que yo pueda vivir de esto Y que amo Porque lo amo O sea, para mí hablar con ustedes Ahí está Amo, ¿entendés? Obviamente No, pero no... Con gente humilde Vamos a ser realistas Vos no amás lo que yo te digo Vos amás tu popularidad, señor O sea, ese es el concepto que tienen la mayoría de los youtubers Yo realmente hago militancia social de los 16 años Así que sí, yo amo esto, amigo Y si además puedo vivir de esto Yo también amo esto Ahí va ¿Qué te muestro? Lo que vos quieras mostrarme, amigo Yo te doy a disponibilidad Mi... Mi... Mi popularidad ¿Eh? ¿La lata? ¿Te muestro la lata? Lo que vos quieras mostrarme Zumba Zumba 31 años Ok Tremenda O sea, tenés toda la historia del barrio Y que... Tremenda historia Te cuento todo ¿Vos vas caminando y me contás? No Vamos, vamos, vamos Arreglamos ¿Cuánto querés? ¿Eh? No, yo no quiero nada ¿Y entonces? Tu voluntad No te pido precio para que veas que no soy goloso No, amigo, yo realmente pongo guita para hacer esto ¿Pero podemos comprar algo para los pibes? Yo no te quiero guita No, 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 no queremos guita Queremos... ¿Me entiendes? Ahí va, bueno Mirá, estamos tomándonos un vinito amanecido Recién salimos al baile Y vamos a comprar algo para los pibes Tomamos unos alcoholes Está, déjame un auto ahí Dame un abrazo vos ¿Pasa? No ¿Pasa el basurero por acá? No me das preguntas que vos te la respondes ¿Pasa? Exactamente, yo me la respondo porque acá se ve También la cloaca, lo que decía acá, como que... No pasa nadie acá ¿El municipio no viene por acá, amigo? ¿Pasa? Yo por lo menos no veo Vos te vas a responder tu propia pregunta Ok Ahí va ¿Qué querés saber? A mí me gustaría saber si alguna vez vos tuviste la posibilidad de ir al municipio y decirle al intendente Che, hagan algo por el barrio Y cuál es la respuesta del municipio ante eso ¿Querés ver la respuesta? Sí Tenía... Tengo 33 Nací a los... ¿Me entendés? En el 90 A los dos años... Con un año me vine para acá A los dos me crié acá Y esto sigue así ¿Esa cuneta? ¿Esa cuneta? Esta cuneta acá llena de... Yo vivía allá abajo Esta cuneta la limpian los vecinos ¿Entiendes? O sea... Para que en invierno no se le amontó ni el agua Esa casa... Esta casa... Ya la cambiaron... Este año ¿Entiendes? Está toda así Pero nosotros hace 20 que vivíamos acá Yo... Hace 20 Yo vivía allá abajo Acá... Hablando mal y pronto ¿Cómo hacen en los barrios pobres? Sobrevive Sobrevive ¿Cómo podemos? ¿Pero es la verdad o la verdad? La verdad amigo... Esto es para mostrar la verdad Esta es la verdad Buen día Así somos felices ¿Cómo estás amigo? ¿Estás bien? No Nosotros ¿Entiendes? 50 kilos Con coca Bueno Algo entiendes Algo entiendes Algo entiendes Lo hicimos nosotros Esto es el cante para ustedes Este es el cante Este es el cante Acá la carnicería Quiere venir a hacer la cola Primero atienden al de plata Y después a vos Por más que sea la carnicería del barrio Primero... La cara del cliente ¿Qué hace? Manda Pero acá viene gente de plata a comprar también Ese auto... No es de acá Lo tengo yo Las preguntas te las respondes vos Y si es verdad No amigo... Acá tratame igual igual ¿Qué quiero que te...? Ahí los vecinos Tratan de buscarse la vía Porque allá es el club de golf Allá es el club de golf O sea en dos cuadras tenés el club de golf Ahí va... Eso es plata Eso está bien ¿Qué están haciendo? Van a tirar todo el golf Van a rellenar Van a hacer country privado Este barrio Lo van a sacar La importancia... Eso para... Van a sacar a todos Van a rellenar eso Van a hacer country Como les gusta a la gente Y acá nosotros Uno arriba al otro O sea lo que pasó en el Kennedy Es que quedó en una zona Que hoy vale millones de dólares Para ellos Para ellos Ahí va... Ok... Claro... Acá ya estamos viendo Como se va urbanizando Si, dice Argentina amigo ¿Viste? Que el Kennedy no es malo Está acá Nací acá ¿Viste? Y por eso vengo a mostrarlo amigo Por eso vengo a mostrar esto Somos grandes Gracias amigo Gracias a vos Porque... Mirá como hace Acá está mostrando... Acá se ve que... Está la inversión ¿Entiendes? Ok Cuando la inversión está... Es que el contraste es muy grande Martín Porque mirá... Acá tenés... ¿Eh? Yona ¿Me mentiste con tu nombre? No, soy Yona A lo primero sí A lo primero sí Hasta que ganaste la confianza Oye Yona 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 Quiero un agua Para poder hablar bien Obvio Pues sí Mirá... El contraste... Allá está el Golf Acá están los terrenos nuevos Terrenos nuevos Casas nuevas Esto... No sirve Para el público Y acá en breve se va... Country Todo country Esto en breve va a ser country Todo Acá tenemos un amigo buscando acá... Más allá... De que esto... Fue una donación... De George Kennedy Mirá... Googlealo... Estudialo... Parte de este terreno... Lo donó un hombre... Que era de él... Donó... Pero como es la de tendencia... Es más negocio... Que dejárselo al pobre... Ahora se quedó con todo... Con todo... Siempre pasa... El contraste de acá... Del pibe... De la basura... Así se come acá... Ahora... O salís para el este... O conseguís trabajo... Y si sos del Kennedy... Que no... Está... Ok... ¿Para qué pasa acá? ¿Para qué no? Lo más lindo está acá... La flor... Acá ya está... La cara del cliente... Vende... Vos sentías eso... Cuando vas a... ¿Vas para Punta del Este? Sí... Obvio... Te cuento una historia... Me encantaría... El otro día... Salía de laburar... Fue a un repago... La cajera me dijo... Por favor... ¿Te podés sacar la visera? Sí... Por favor... Atrás viene una persona... Pudiente... Vestimenta... Uh... No le pidió que se sacara... La visera... La visera... ¿Por qué? Juzgó... A primera vista... Yo cuando trabajo... Soy un hombre de construcción... ¿Entendés? Revisto... Todo lleno de vinda... Todo sucio... Pero la mujer juzgó a primera vista... A mí me hizo sacar la ropa... A él no... ¿Por qué? Las apariencias engañan... La cara... Portación de cara amigo... Vos sentís... No podés jugar a la gente... Por cómo... Se ve... Si no por lo que es... ¿Vos eso lo sentís a diario... Cuando vas a Punta? Siempre... ¿Suelen ir a Punta del Este? O sea ustedes... Si obvio... Pero nosotros vamos a Punta del Este... Y tenemos... Un móvil allí... Un móvil allí... Todo lo que es... Acceso a Punta del Este... Tenemos móviles... ¿Vos sentís... ¿Por qué? No... No sentimos... Esto... Es real... Esto fue siempre... Y es real... ¿Entiendes? Las apariencias engañan... Vos... Viniste de Argentina... ¿Qué pensaban? Ah... Te comen en el Kennedy... Te hicieron algo... Mirá esa camarita... ¿Cuánto vale? Y... Unos mango vale... Bueno... Yo ahora... Son... Son... Tres... Este muchacho... Si nosotros quisiéramos así... Pum... Pero no... Viste que es todo cuento... Mirá... Por eso yo vengo... ¿Ese es el cuento? Que queremos que se vea... Ahí está... A ver... Un poco... Un poco para... Contextualizar... Yo vine acá... Con el contacto de Santi... ¿Y qué te dijeron... El Kennedy? Y la imagen del Kennedy... No era para nada buena... Claro... Entonces yo quería venir a conocer... Y hablar... Porque al final... Pueden haber tomado... Buenas decisiones... Malas decisiones... Hay gente buena... Y gente mala... Totalmente... Como en el otro lado... Ahí del otro lado del gole... Está la gente rica... Pero... Hay gente narcotraficante... Que... Como acá... Hay gente buena... Y gente mala... En todos lados... Entonces nada... Por eso también... Me gusta esto... Me gusta venir a hablar con ustedes... Porque ustedes tienen un montón de cosas... No todo lo que brilla... Que dicen que al barrio... No podés entrar... Mentira... Mentira... Mentira que no podés entrar... Lo primero es lo primero... A esa jarra de perno... Le falta ir... Pero viste... Primero lo primero... Si fuéramos otras peste... No te hacemos esta entrevista... ¿Me entiendes? Más malo... Mirá... ¿Qué quieren ocultar? ¿Eh? ¿Qué te gustaría... ¿Qué te gustaría que pase? Eh... Acá... Si no fuera... O sea... Si vos pudieras ser... Intendente acá... ¿Qué harías? Vivienda... 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 No... Amontonamiento... Hacinamiento... Meter... En... Cuatro por dos... A cincuenta familias... Y después... Lo que puedan resolver con su vida... Que se arreglen ellos... No... Eso... Es mi compañero... Él es mi amigo... Mirá... Vamos a hacer un video al barco... Mirá... Él es mi amigo... Tiene esa casa... Doble piso... Pum... Se vino... La misma edad que yo... Él se crió conmigo... Yo tengo treinta y tres años... Él se vino a los treinta y uno... De treinta y tres... Igual que yo... Mirá la casa que tiene... ¿A vos te parece justo que a él le den... Un apartamento de dos cuartos... Arriba de otro cuarto? ¿Te parece? No parece para nada... Mirá la casa que tiene... Su patio... Su cochera... Su cozo... ¿Ves? Y a él lo van a meter en otro lugar... Y a él lo van a meter... Arriba de otro... Donde ellos quieran... Lo van a meter... ¿Te parece justo? ¿Vos te irías? Después de tener esto... No, pero acá... ¿Qué onda? ¿Los expropian algo? Acá no hay decisión... Claro... El Estado te dice... ¿Te vas? Es nacional... Allá... En la rotonda de Jabuel... Viste las casas... Allá vas vos... Y no podés elegir... Estás aquella... Y aquella es tuya... Manejate... Acá... El tema de los terrenos... ¿Son tomados? O tienen... Acá... Como te dije al principio... Acá no... El Kennedy... Y después se fueron ubicando... ¿Querés ver el centro del Kennedy? Me encantaría... No... Vamos por acá... Acá siempre pasa... Acá... Mirá... Mirá... Vos tríate por acá... Oye... Acá... Estos públicos... Rosario... Nuestra vecina... Todas las vecinas... Yo me crié allí... Mirá... Vos tríate por acá... Acá muchachos... Ustedes están defraudados... De la política... ¿O no? La política... Nos chupa la happy... ¿Política fuera justa? ¿Eso qué es? ¿Eso es pasto o es yuyo? Acá hay la mugre... ¿Eh? Esto... Yuyo... Acá la vivienda vino hace dos años... Entre una... Una vivienda... La intendencia... ¿Y eso qué es? Todo chapa... Vos decís que las preguntas... Ni la iba a responder solo... Vos la vas a responder... La intendencia... Repartió... Al dueño de esa vivienda... ¿Eso qué es? Ah... Manejate... Respondete vos... Acá vivía yo... Acá yo limpiaba la cañada... ¿Viste? Sí... ¿Dónde está la cañada? Mirá... No está... No está... Acá está... Eso se limpiaba un caño... Pum... Acá vivía yo... Vení... No... Quería... Pum... Acá vivía yo... Ojalá que lo vea la calle Pop... Porque te odio... ¿Sabía? Sos... El propio corrupto... Y el domingo voy a estar esperando... Tu... Entrevista... La que te va a hacer... Santo y Señor... Estoy informado... Mirá... Acá vivía yo... ¿Viste? Esta cosita acá la limpiaba mi padre... Con mi vecino... Con el otro... Con el otro... Y esto se mantenía... Y ahora... Pero se fue en decadencia... Mirá... ¿Qué es? Una fundia... Acá si no está... Los vecinos... Esto lo hacíamos los vecinos... Eso lo hacían mi padre... Peñarol... No estoy acá... No estoy acá... Pero en calle Los Caballos... No... Intercambiaron casa... ¿Lo intercambiaron casa? Dentro del barrio... Pero mirá como dejaron eso ahí... Eso es una casa o una selva... No... Pero si lo limpian... Tiene que estar limpito... Ahí... Eso es parte de... Siempre Peñarol... Estaba colgadito pero... Pero pará... Entonces a vos te dieron otra casa dentro del barrio... ¿Y cuál fue la lógica? Real ojo... Se llama... Más linda... Mejor... Pero... Porque se llovía... El que se fue de acá... Se inundaba por la lluvia... Y eso ahí... Y... Nos dieron otra... ¿Y ahora te van a sacar de acá? Sí... Ahora antes... O sea... Te relocalizaron... En el año nos llevan para... Se supone... Para Maldonado... ¿Ya? Sí... ¿Verdad ahí? Acá vivía mi tío... Hace 15 años... Por ejemplo... Y también lo cambiaron... Mirá la mugre esa... Qué linda... Ahí está la plaza de los niños... Acá es la plaza... Acá vienen a jugar los niños... Claro... Acá nos sentamos... Con los microondas... Con la heladera... Esa... La maca... Ahí tenés la maca amigo... La maca... Mirá qué linda maca... El tobogán... Allá está el tobogán... Toma el mate ahí... Mirá la jarra eléctrica... Ok... Pero a ver... Todo esto también... Eh... Me imagino que lo tiran los vecinos... Pero... ¿Dónde si no... Deberían ir a tirarlo... La basura? Yo no vi bolquetas... O sea... Vi una bolqueta allá... Donde estaba el chico... No hay un tacho... No hay un tacho... No hay un tacho... Ustedes se van a responder... Sus propias preguntas... Acá está el otro vecino... Sigan viendo... Sigan viendo... Pam... Pum... Bueno... Al final... Eh... Realmente... 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 Realmente me voy... ¿Cómo? No... Vamos a mostrar esto... Bueno... Acá tenés un almacén... Vamos a comprar un agua... Hola... Tiene la plata el otro... Sí, sí, sí... No, no... Yo pago... ¡Gordo! ¿Tené guita? ¿Tenés uruguayo? ¿No tenés uruguayo? Sí... 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 Hola... Buenos días señora... ¿Qué tal? Estamos mostrando... El barrio a los muchachos... Estoy haciendo un video... De YouTube... Eh... ¿Le puedo hacer un par de preguntas? Sí, obvio... Ella es vieja de acá también... No me llamo de vieja... No... Vieja... ¿Qué tal señora? Mucho gusto... Estamos recorriendo... A ver... Yo suelo en mis videos mostrar lugares no turísticos... Y cuando vine a Punta del Este... Me gustaba la idea de conocer el Kennedy... Porque era algo que no se conocía mucho... No hay mucha información de las historias de vida... Cada uno en los suyos... Ya está... Pero no estamos hablando del vecino... La Intendencia... ¿Qué hace por nosotros? Y la Intendencia... Yo qué sé... Vos tenés que ganarte la vida... Y vos sos vos... Está... Cada uno por sí... Sí... Si vos no... Trabajás... ¿Entendés? Yo tengo un boliche chico... Digo... Nosotros... Como yo le dije a la Intendencia... Cuando nos llamaron a la reunión... Nosotros vivimos el día a día... Obvio... El día que no abro, no genero... No tengo para gastar... Está... ¿Viste? No es que tenga un respaldo... No... Sí que pago el BPS... Pago las máquinas... Tengo dos... ¿Viste? Tengo la de la segunda... Pero la pregunta... Digo... ¿Vos sentís que son justos? Y yo qué sé... Lo que te... A veces te queda porque... Yo qué sé... Todos merecemos... Yo soy de la opinión... Así te la digo... Porque somos de barrio... Yo te abro el vocabulario barrio... A mí no me interesa el de la boca... Ni el que dicen el pastel de la esquina... Ah... Eso estamos acostumbrados hoy... A todos seres humanos y a todos le tocan... Claro... Viste que venga la Intendencia y te digan... No, porque si vos querés una carta porque no querés... No... A todos nos tiene... Somos seres humanos... Todos los seres vivos tienen un derecho... Y nosotros vivimos en un país que tenemos que tener derecho... Obvio... ¿Entendés? Señora, qué le diría... A qué le gustaría contar y dar el mensaje a la gente que no conoce el Kennedy sobre el barrio... Que acá es toda gente trabajadora... Si vos vivís tu vida no te metes en la de nadie nadie se mete contigo... Nadie hace nada de lo que no le corresponda... No tengo quejas de ningún gurí del barrio... Y ni de la gente del barrio ni de ninguna persona... Son todos... Es gente... Educado... Mirá te digo... Mirá cómo habla, ¿no? La señora... Está bueno saber ese pensamiento, ¿no? De la... Este gurí toda la vida vino el boliche... Toda la vida me compró milanera... Yo siempre era conocida por la señora milanesa... Ningún gurí nunca me faltó el respeto... Ningún gurí nunca fui atrevido... Ningún... Yo trabajaba... Mi... No era... Todas entran al barrio a las 2 a las 3 de la mañana... Porque el horario de los restaurantes puntaleste que cierran... Jamás tuve un perro con nadie... Nunca nadie se metió... Nunca nadie... Bueno, qué lindo... Qué lindo conocer esta historia... Y muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa... No, yo te digo... Acá desde el gurí... Que hoy no es tan gurí... Que ya es un hombre... Las generaciones que yo pasé con ellas acá... Gracias a Dios... No tenés quejas de ninguna... Muchas gracias señora... Y... Gracias por abrirme nuevamente... Eso sí... Queremos irnos... Y te digo que transmita también... Que todos tenemos derechos... O sea, que digan... Ay, porque fulano... Que le van a dar una vienda... Pero nada va a pagar... No... Todos tienen derechos... Todos me parece a mí... Ya está... Está abierta la cámara para eso y va a salir... Muchas gracias señora... Y hasta luego... Nos vemos... Bueno... Ahí teníamos el testimonio de... De la comerciante del barrio... Que también está bueno, ¿no? Qué mensaje dio Yana... Claro... Sí... Viste lo que... Lo que decía de ustedes, ¿no? Sí... Vos sabía que... Que pensaba así... Que los gurises de acá... Nadie nunca le tocó nada... Que se hizo con respeto... Buenas milangas... Buenas milanesas... Buenas milanesas... Buenas milanesas... La señora... Doble carne y con cheddar... Eso... ¿Querés ver una mujer buena y honesta? Acá está... Acá está, mirá... Esta es una mujer... Humilde... Que se levanta a la fuente de la madrugada... Para recorrer... Para buscar comida para el merendero... Ahí... Ese es el merendero... Ese es el merendero... Y la señora... Ella va a requechar... Ah, no está... Mirá... Se fue a requechar... Se fue a buscar comida para... ¿Qué hace Estela? Esa es un ejemplo... Sala a requechar... Y le da toda la comida que encuentras... Para la gente... A todos los pibes acá del merendero... Y es Estela... La señora... Claro... Que lástima que no está... Pero bueno... Pero está bueno mencionarla... ¿Estrella ahí? Sí, por supuesto... Sería un placer... Estrella también es del merendero... Estrella también es del merendero... Estrella es la que... Manda todo ahí... Obvio... ¿Esa es? No... Dice que no puede entrar... Esa es gente que viene a donar... Ah... Gente que viene a donar... Estrella... 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 Hola... Tenemos acá una entrevista... Hola Estrella... ¿Cómo está? Mucho gusto señora... ¿Cómo le va? Esa carita capaz que me conoce... Te conoce yo no me parece... Hola Estrella... Mucho gusto... Hola Estrella... Mucho gusto... Te quiera mostrar... Cómo se vive en el barrio... Y nosotros le decíamos... Estela... Que sale... Recoleta... Comparte con él... Recoleta no... Requeche... Requeche... Ahí está... Hablando mal y pronto... Y acá tenemos la encargada de... Mostrales... Hacé tu magia... Gente que viene a donar y todo... Si... Que usted me cuente un poco... Que hace usted... Porque ellos... Hablaron muy bien de ustedes... Como que le dan de comer a los pibes... Obvio... Si la verdad... Nacimos acá o no... Ahí está... Aunque es bolso... Aunque es bolso... Aunque es bolso... Dice... Permiso Estrella... Si... Acá... Estrella... Hola... Hola... Buen día... 12 años... Hace 12 años que está acá... Si... Comida de los pibes... Me doy de comer... Me doy de comer... Me doy de comer... Merienda... Y... 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 Y ropa... Calzado... Le doy... Los vistos... Los calzos... Y como... Como recolecta la comida... Como... Tengo gente amiga... Que le va donando... Que va donando... Y un poco de mi bolsillo... No... O sea... Usted además de poner trabajo... Pone dinero... Exactamente... Las garrafas... La luz... Todo eso... Lo pago yo... Y por qué lo hace... Mi corazón... Lo hago porque me gustan los niños y... Y porque me gusta ayudar a la gente... Que... Es... Algo... Más fuerte que yo... Y... Y será porque me crié sin madre... Esa es la necesidad de que pase el chica... Y... Y... Y acá estoy... 12 años hace que estoy... Y... Y voy a seguir... Mientras Dios me dé vida... Voy a seguir... Estrella... Le hago una consulta... ¿Cómo es la vida de un nene del Kennedy? Bastante complicada... Bastante complicada... Porque... Hay... Hay niños bien... Hay niños mal... Que necesitan... Y... Y... El gobierno no... El ambiente para los pibes... Porque muchos... Me decían que capaz que... Toman la... El camino... De la delincuencia... Algunos... Si... A estos chicos... Ya les he hablado... Mil veces... Y siguen la misma... Pero... Ta... Ya son grandes... Pero hay que... Ocuparse de los chiquitos... Que no salgan así... Que salgan... Que estudien... Que trabajen... La decencia van... Usted con la frente en alto... Va a cualquier lado... O sea que usted... Además de darle comer... Los educa... Claro... No podés... Dejar que un niño... Se eche al abandono... Porque tiene problemas en su casa... No... Vamos arriba... Vamos a salir adelante... Si se puede ayudar al padre... Se ayuda al padre... Estrella... Gracias por lo que hace... Y... Ojalá que... Bienvenido a Argentina... Entonces... Muchas gracias... Ojalá que siga cambiando vidas... Como lo está haciendo... Porque evidentemente... Ellos... Si me conocen... Yo los conozco... De que... De que nacen... Su trabajo... Se nota mucho... Porque ellos... Cada vez que hablan... Pueden haber tomado buena o mala decisión... En su vida... Pero que... Le tienen un aprecio enorme... Y un agradecimiento... Sí, acá estoy... Ellos lo saben que... Si necesitan campeón... O algo... Vienen a mí... Tomá... Para la gente... Que es de Punta del Este... Que está viendo este... O que viene a vacacionar... Que direcciones... A ver si pueden también... Colaborar con donaciones... Y... Barrio Kennedy... Entre... Rocha... Y... San Pablo... Ok... Estrella García... Preguntan por mí... Estrella García... Ahí está... Bueno... Estrella... Muchas gracias por su tiempo... Y por su trabajo diario... Nos vemos... Estamos... Estamos conociendo... Realmente... Las partes... De la estructura del Kennedy... ¿No? La gente que toma buenas decisiones... Malas decisiones... Pero acá... Estrella... Es... Uno de los pilares... Para los pibes... Para el merendero... Y... Me parece que... Que... Está siendo una experiencia... Que seguramente... Muchos de los que están acá... No la conocen... Eh... Y bueno... Me gustaría saber sus comentarios... ¿Cómo está? ¿Cuál? ¿Cuál fue el Ford? ¿El Ford? ¿Te gustan los fierros amigo? Pua... Yo soy ferrero... ¿Sos ferrero? Soy más de las motos... Todas las motos... Claro... Pero qué... Señora estrella... Qué corazón... Le pregunté por qué lo hacía... Qué corazón... Por los niños lo hacía... Porque... Orgulloso de estar... Haber criado en este barrio... Y... Después de tirar gente para adelante... Y saber por qué es la vida... Qué lindo... Aprender muchos valores... Entonces... Las atracciones... La lealtad... Todas esas cosas... Y sale gente buena... Y gente... No mala... Pero gente... Algunos quedan locos... ¡Regelado! ¡Regelado! Algunos quedan locos... De verdad... Bueno... Gente... Acá termina este video... El Kennedy... Creo que es el Punta del Este... Que no te muestran... Vamos a mostrarle a San Pablo... Primero... Bueno... Dale... Estamos terminando el recorrido... Acá con los pibes... Acá donde jugaban picada... Acá jugaban picada... Claro... Gracias brother... Gracias... ¿Cómo te pueden encontrar... En las redes... Para conocer tu música... Amigo... El 023... Ahí... Están todos mis clips... Ahí... Todos mis temas... Hay... Temas del barrio... Acá... Que están muy buenos... Que... Despegados... Vos... En tus temas... Contás la realidad... De una... Es corte de mi vida... Y... Capaz que lo escopa... Y... Es trap... Es... Es más... También... Del lado argentino... Y... También... Más allá arriba... Y por eso... No lo van a levantar... Acá... Es una música... Vamos a dejar acá... La gente... La vuelta... La escucha... Y le toca... Y... Vamos a dejar acá... Las redes... Para que puedan conocer... Tus temas... Amigo... Amigo... Gracias por... Tu tiempo... Gracias por... Tu... Historia... Gracias por acompañarme... También... Yona... Gracias brother... Nos vemos... Operativo Panda... Gracias Yona por esto... Eh... Nada... Muchachos... Acá termina... El recorrido por el Kennedy... Creo que es el Punta del Este... Que no nos muestran... Que no se conoce... Y... Me encantó... Poder conocerlo... También con gente de acá... Creo que conocimos... El comerciante... El merendero... Los pibes... El bar... Nacido acá... Pudimos ver lo que falta... Pudimos ver la realidad... No sabemos cuánto tiempo... Más va a estar el Kennedy... Quizás en unos años... Estamos hablando de historia... Quizás... No sabemos... Pero hoy... En teoría... La relocalización... Es algo que es inminente... Y me parecía... Una buena oportunidad... Para contar... Todas las... Todas las historias de vida... Decenas de años... Y... Espero haberle podido mostrar... Un poquito... De lo que fue... El Kennedy... Si les gustó el video... Apóyenlo... Comenten... Porque... Cuanto más comentan... Más viral se hace el video... Y podemos mostrar... Esta realidad... A más cantidad de personas... Y nada... Y nos vemos... En la próxima... Realidad del mundo...